Felices de que continúen con nosotros para cerrar con broche de oro esta semana laboral. Nos vamos de inmediato al baúl de la belleza con las orientaciones de nuestra experta. La doctora Karen Ramírez está con nosotros hoy para hablar de cómo podemos nosotros lograr una piel hermosa, brillante, tonificada, lozana. Buenos días, doctora querida. Le mando un abrazo. Hola Rosa, ¿cómo estás? Un placer estar con ustedes por aquí nuevamente. Siempre para nosotros recibirla con esas orientaciones de belleza y salud. Así es, así es. Vamos a hablar un poquito de un temita que es un poquito popular ahora mismo. Y más para que se están acercando las fiestas de Navidad. Que las mujeres quieren verse, y los hombres también, claro, bonitos, con la piel reluciente y demás. Y realmente no son secretos como tal, sí, porque realmente todo el mundo tiene acceso a saber cómo lograrlo. Y lo más importante de todo es tener una rutina adecuada para cada tipo de piel, para cada tipo de paciente. Una rutina en casa que puedas llevar punto por punto. Lavarte tu carita, usar tus cremas hidratantes, tu limpieza, tu desmaquillante, tu protector solar, sumamente importante en todos los casos. Hombres, mujeres, incluso niños deben usar protector solar. También, obviamente, debemos estar en contacto siempre con un especialista para hacer tratamientos de cabina. Dígase, limpiezas faciales, hidrofaciales, dermapen. Tratamientos un poquito más profundos ya cuando tenemos una edad un poco más avanzada. Como toxina botulínica, que es el botox, que muy popularmente se coloca en estas fechas. También rellenos con ácido hialurónico, si queremos perfilar el rostro, también se usa muy popularmente en estas fechas. Así que, son tratamientos realmente que no son secretos para nadie, pero se puede lograr con pocas cosas. Doctora, ¿y se ven los resultados de forma inmediata y si también hay que alternarlo con la ingesta de agua? Sí, claro que sí. La ingesta de agua es primordial también. Mantenerte hidratado por dentro y por fuera es importantísimo también para que la piel se refleje. La comida saludable también interfiere, influye mucho en cómo se ve tu piel. Así que sí, claro que sí. Los resultados, dependiendo del tratamiento que utilicemos, pueden ser inmediatos, pueden tomar tiempo. Sin embargo, para obtener una piel saludable como tal, pues no vamos a tener una piel saludable. Si iniciamos un tratamiento hoy, ya mañana vamos a gozar de una piel irradiante. Obviamente necesitamos de un proceso, un tiempo de intermedio en el que vamos a lograr esto. Puede ser un mes, puede ser tres meses, puede ser dos semanas, para lograr una piel realmente saludable y irradiante. Ahora bien, si vamos a hacer tratamiento, dígame. Sí, tengo muchas preguntas siempre cuando usted viene porque todos queremos vernos lucir espectaculares con sus consejos. Doctora, pero por ejemplo, en la rutina diaria que usted ha mencionado al principio, ¿debo de ponerme un hidratante diario, un filtro solar cuántas veces al día? ¿La aplicación debe ser abundante o debe ser mínima del producto? Además de estos tratamientos de cabina tan espectaculares e idóneos que tienen ustedes en Luna Azul Espaya Estética, diariamente yo sé que hay que tener un cuidado. Si nos puede detallar qué debe ser lo mínimo que debemos hacer para tener una piel reluciente en casa. Así es, como mencioné al principio, debemos tener una rutina que conlleve, como bien dices, protector solar. Sí, diariamente, incluso el protector solar debemos repetirlo cada dos a tres horas. La cantidad que debemos poner es la cantidad que nos cabe en dos deditos y esto lo vamos a dividir entre cara y cuello. Esta cantidad es suficiente. Esta misma cantidad puede ser para las cremas hidratantes, que sí, también debemos usarla todos los días, tanto en la mañana como en la noche antes de acostarnos. ¿Antes o después del filtro solar? Sería antes del filtro solar. Perfecto. Antes del filtro solar. En las noches, las mujeres debemos usar un desmaquillante para quitar el maquillaje antes de usar cualquier serum o cualquier crema hidratante, contornos de ojo. Todo ese tipo de cosas debe llevarse en casa. Por eso dije que debe ser una rutina específica para cada persona, para cada paciente. Hay pacienticos que llevan unas cosas más que otros. Pero sí las rutinas deben ser rutinas específicas para cada persona y siempre las rutinas llevan protector solar, crema hidratante, contorno de ojo y desmaquillante. Son las cosas más comunes que podemos tener en una rutina. Y ya fuera de la rutina, para esos tratamientos que son bastante efectivos, que tienen ustedes en Luna Azul Espaya Estética, ¿cuánto tiempo debemos ir allá? Y repídame, por favor, los tratamientos que tienen ustedes, doctora, para las pieles. Bueno, tenemos diferentes tratamientos. Realmente lo recomendable es que si tenemos alguna actividad o tenemos algunas fiestas, pues vayamos a hacernos tratamientos por lo menos dos semanas o tres semanas antes para que nos den chance, le den chance a su cuerpo y también a nosotros a poder hacerle un seguimiento y retocar cualquier cosita que haya faltado o que haya quedado fuera de lugar. Y también para darle chance a que las inflamaciones que hay post tratamiento, pues se dan correctamente. Así que debemos hacerlo cada tres semanas, antes de tres semanas de tener la actividad por lo menos, ¿ok? Por ejemplo, hay pacienticos que ya desde este mes están haciendo tratamientos para estar para diciembre con su piel radiante, ¿ok? Gracias. Hay muchísimos tratamientos. Mencioné la toxina botulínica, que es el botox, los rellenos faciales, termapen. Hay muchísimas cosas. Así que si necesitan saber de algo en específico, pónganse en contacto con nosotros y les damos todos los tratamientos que tenemos disponibles. Gracias, doctora Keren Ramírez, de Luna Azul Spy Estética. En pantalla están los contactos para que ustedes puedan lucir una piel reluciente, saludable. Señores, no es superficial lo que se hace en Luna Azul. Hay una experta, la doctora Keren Ramírez, para evaluarle y decirle cuál es el tratamiento que mejor se aplica para tener una piel reluciente, hidratante y también los tratamientos para pérdida de peso, para depilarse, todo lo que usted necesite saber a través de las vías que están en pantalla con Luna Azul Spy Estética.